Siempre me gusta comenzar con este elemento de contexto. ¿En qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿Dónde está parado el gobierno argentino? Muchas de estas cosas de incitro las vamos a hablar con Eduardo Van Der Kooi. Lo que venimos viendo es la confirmación de todo lo que el análisis permite pronosticar, permite presagiar. Se han cumplido ya dos semanas desde la designación, no desde la asunción, de la designación de Sergio Massa. Y como ustedes ven, medidas concretas ha habido pocas. Y lo que tenemos es una profusión de anuncios. La semana que viene la va a haber en cantidad importante. Pero la realidad no tiene hoy en el gobierno la concreción de soluciones. ¿En qué nos golpeó la realidad esta semana? En el índice de inflación. 7,4%. Para que veamos además cómo son las cosas que se viven en el gobierno y esta disociación de lo que es nuestra realidad. En el gobierno el jueves, después de las 4 de la tarde, cuando se dio a conocer este número tremendo, el 7,4%, había algunos funcionarios del entorno de Alberto Fernández que decían, ¿vieron? ¿Vieron? Y uno decía, ¿vieron qué? No, no, ¿vieron que no estamos tan mal? 7,4%, no 8%. Este es el pensamiento que hay en esas esferas del poder. En donde hay una convicción de que las cosas no están tan mal. De que las cosas están mucho mejor de lo que, no lo que nosotros decimos, sino de lo que la gente vive. Esto pasa en la Casa Rosada. Por eso, cuando el Presidente de la República dice, estamos creciendo, uno dice, bueno, está diciendo una mentira disfrazada. No, está diciendo algo que él cree que es así. Lo cual es tremendo. Es tremendo si fuera una mentira a propósito, porque uno dice, pero miren qué mentiroso, Alberto Fernández es un mentiroso, claramente. Pero otra cosa, además distinta, es quien se disocia de la realidad. Es como si alguien dijera, mire, hoy no es sábado, es domingo. Y usted dice, no, mire, es sábado, por esto. No, 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 es domingo. ¿Cómo modifica usted eso? Es imposible. Y ese es un problema enorme en la evaluación del presente, de las consecuencias que tiene y de las medidas necesarias para ver cómo se modifica este presente. En este contexto de abundancia del humo, que representa la llegada de Sergio Massa, que es la última chance que tiene el gobierno, y como siempre decimos, última chance, que necesitamos que sea exitosa, porque nosotros vivimos acá. Hay una creencia en el gobierno que las críticas significan querer que les vaya mal. No, 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 no. Las críticas significan marcar la expectativa de algún cambio para que nos vaya bien a todos. Porque nosotros vivimos acá. Trabajamos acá. Sufrimos acá. Y padecemos aquí. El 7,4% de inflación, además, prenuncia otro nivel de inflación alto para agosto y también para septiembre, para octubre y para noviembre. Por eso, además, pasan las cosas que pasan. Es decir, se anuncian reuniones del Secretario de Empresarios y después no pasa absolutamente nada. Porque es muy poco probable que pueda pasar algo si el gobierno no hace cosas. Una de las cosas que siguen sucediendo son las peleas entre Cristina y Alberto Fernández. ¿Qué le preocupa a Cristina Fernández de Kirchner? Fundamentalmente. Ahora, su situación judicial. Y esto genera enojos con el Presidente de la República. ¿Por qué Cristina? ¿Ustedes se acuerdan que lo dijimos todos? Todos los analistas lo dijimos. Porque era información, no era un secreto. Cristina tenía y tiene como primer objetivo de su permanencia en el poder asegurar la impunidad. Vamos ya para tres años de haber ganado las PASO que abrió el triunfo al gobierno y nada de esto ha ocurrido. Y es muy poco probable que esto pueda ocurrir. Porque hay un tema muy complicante para la expresidenta en funciones y también para sus hijos. Uno de los cuales, su hija, no tiene fueros. ¿Qué es el peso de las evidencias? El peso de las evidencias es algo catastrófico para la suerte de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que se va viendo es su desesperación frente a lo inevitable. No hay otra posibilidad de que Cristina en este fallo obtenga ninguna otra sentencia distinta de la de culpable. La de la condena. No es como dice el kirchnerismo que será un escándalo si es condenada. Será un escándalo si no lo es. Siempre me acuerdo alguna vez que los conocedores de Comodoro Pim que hablaban con jueces algunos afines al kirchnerismo le decían mire, el problema que tiene Cristina es que la evidencia es brutal. No hay forma no hay forma de disimular esto. Lo sabe Cristina lo sabe su abogado también el doctor Carlos Geraldi que como siempre digo es una es una vergüenza no sé cómo no le da vergüenza defender lo indefendible pero bueno, en fin ¿qué le vamos a hacer? Cada cual elige su destino. ¿No es cierto? Lo que pasó esta semana el tema de lo político la situación de desesperación que genera toda la realidad económica de la Argentina pone a ese elemento digamos el juicio en un corredor secundario como los juicios son largos eso va a reganar otra vez envergadura cuando se llegue a la sentencia pero lo que pasó esta semana ha sido muy importante ha sido impecable la actitud del fiscal Luciani y le digo ¿eh? Dolor R5 en el Eduardo Van der Kooij que ha sido una prueba de fuego porque ante las acusaciones que presentaba Cristina Fernández de Kirchner es importante ver cómo él reaccionaba cuando usted no tiene nada que ocultar usted contesta si alguien lo acusa de tal cosa si usted no tiene nada que ocultar usted contesta si tiene algo que ocultar usted dice de eso no hablo es un problema Luciani contestó y dijo voy a refutar y a explicar cada uno de los hechos y a contestar cada uno de los planteos impecable demoledor categórico catastrófico para Cristina lo mismo que la decisión ayer de las autoridades judiciales de rechazar ipso facto las acusaciones no esperaron ni siquiera el lunes porque no hay nada que esperar porque es irrebatible todo lo que vaya a venir y el cúmulo de pruebas que vienen presentando los fiscales es demoledor con un elemento además que quiero marcar el problema para Cristina no es la proscripción para que se llegue a la proscripción hace falta un fallo de la corte suprema de justicia de la nación para que esto llegue a la corte de justicia de la nación va a superar la elección del año que viene donde Cristina podrá ser reelecta senadora lo que fuera tendrá fueros así que Cristina no va a ir presa y ella lo sabe ella sabe que no va a ir presa ni siquiera va a tener prisión domiciliaria de la cual se va a beneficiar por cumplir próximamente los 70 años pero ella sabe que no va a ir presa ¿qué es lo que le preocupa a Cristina? lo de sus hijas sus hijos su hija esto que 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 va a ser una gran culpa para ella una gran culpa ¿no? de padres que proyectan sus andanzas irregulares en el mundo del delito sobre sus hijos eso es un hecho terrible terrible ¿no es cierto? que le pesa psicológicamente a Cristina muchísimo el otro elemento que le pesa psicológicamente muchísimo a Cristina es el prontuario porque a Boudou le redujeron la condena efectiva sí, sí es verdad pero el prontuario le quedó no se lo saca nadie y eso va mucho más allá de no poder ejercer funciones públicas y demás porque eso no queda cuando uno tiene prontuario el prontuario queda para toda la vida Cristina lo sabe y eso es lo que le pesa claramente eso es lo que le pesa por eso su desesperación de no enfrentar el juicio de verse en el banquillo de los acusados y demás así que vamos a ver allí todo un espectáculo de muchísima presión política es curioso además porque además para que veamos la mentira del gobierno una de las cosas que está mostrando la realidad es que las mentiras del kirchnerismo se vienen cayendo a la vista de todos no son cosas secretas que a lo mejor conocemos los periodistas y entonces contamos y usted bueno si nos cree nos cree si no nos cree nos cree y además a veces uno puede contar cosas y la evidencia el elemento objetivo es inmostrable una conversación entre uno u otro usted si no tiene la grabación no lo puede en esto la evidencia es clara todos estos jueces vienen de la época con lo cual toda esta hipótesis de lo fe a la hora que cada vez es más insostenible se cae todo se va cayendo en este universo de Cristina y obviamente y obviamente es esta noción de que lo que viene es inevitable que está generando esta manipulación política cuando Cristina dice la condena está escrita es porque ella sabe que no puede haber ninguna otra resolución que no sea la condena ella lo sabe claramente la abogada exitosa lo sabe como lo sabe Lázaro como lo saben todos porque allí hubo una matriz pergeniada por Néstor Kirchner hoy en el banquillo de los acusados si estuviera vivo estaría Néstor Kirchner claramente y debo decir una cosa hay todo un tecnicismo que habrá que ver después en qué termina si la asociación ilícita si esto si aquello si no son tecnicismos que hubo delito no hay duda y que hubo una estructura pensada para el delito no hay duda en todo porque esa era una matriz claramente que provenía del kirchnerismo entonces esto genera una disputa entre Cristina y Alberto Fernández a la cual hasta el momento Alberto Fernández no ha sucumbido Cristina pretendía que el presidente de la república y el gobierno todo actuara sobre esto y es inútil porque no hay forma y lo podrán poner a ministros más combativos casi barra brava como Martín Soria o a un viceministro como Mena o un barra brava también que no podrán hacer absolutamente nada este es el elemento novedoso por eso este juicio es emblemático y es un hito y hay que prestarle esta atención política frente a lo que es este presente del gobierno y el futuro por supuesto que esto lo complica a Massa esto también hay que decirlo un gobierno en donde hay una la que manda que es Cristina hace absolutamente todo para generar tensión política ruido político y demás obviamente no puede generar ni previsibilidad ni confianza es lo que le va a pasar a Massa cuando vaya a Estados Unidos en agosto o septiembre le van a seguir preguntando quien manda y este es un problema de muchísima importancia del cual seguramente Massa no tiene una noción cabal porque hay un tema muy importante para tener en cuenta en el nivel en la necesidad que tiene el ministro de general confianza y previsibilidad una vicepresidente una expresidenta de funciones que manda que absolutamente está dispuesta a no parar en pos de generar tensión con la justicia conflicto y demás no genera un país en el cual pueda estar discutiéndose la posibilidad de dar previsibilidad todas esas cosas se saben y se siguen por eso le damos esta importancia a lo que pasa judicialmente porque tiene repercusiones en lo que vaya a pasar con la posibilidad de hacer a la Argentina un país creíble por eso todo este plan del gobierno tiene dos cosas tiene el problema de la realidad económica durísima y tiene el problema político de Cristina Fernández de Kirchner por eso en definitiva es un plan vamos viendo a ver cómo llegamos al mundial porque fundamentalmente hay un tema que es clave para cualquiera de las cosas que pasen en este gobierno la furia de Cristina Fernández de Kirchner